El tenor Plácido Domingo y Alejandro Fernández, el potrillo, se presentarán en un solo concierto el 3 de marzo, en el Estadio de la UAG. El precio por boleto es hasta de 4.450 pesos. El concierto, Plácido en el Alma. Un concierto para la historia, en el que Plácido Domingo y Alejandro Fernández compartirán escenario el domingo 3 de marzo en el Estadio 3 de marzo. Los boletos están a la venta desde este sábado 15 de diciembre, y según reporte en distintos portales de noticias, tienen un costo que va desde 1 dólar con 580 centavos a 4 dólares con 450 centavos pesos más cargos. Las personas interesadas en acudir y adquirir los boletos pueden hacerlo a través de la plataforma Ticketmaster, así como en las taquillas del recinto, tiendas Mixup, Liverpool y en el teléfono 5325-900. Lo que se recaude en las entradas del recital se destinará a los proyectos sociales de la Fundación Real Madrid en zonas marginadas de México y América Latina. Alejandro Fernández Foto, AP Plácido Domingo estará rodeado de personalidades que han compartido escenario con él o simplemente lo han admirado por ser una de las voces más reconocidas a nivel mundial. Foto, AP Plácido Domingo es originario de Madrid, España, y es cantante de ópera, director de orquesta y actualmente es director general de la Ópera de Los Ángeles. Desde los 16 años, ha deleitado a su público en auditorios, teatros y estadios de todo el mundo, con especial cariño hacia México. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!